Muy buenas a todos, aquí VarianGT y estamos en... 60 Seconds Abro a jugar este jueguecito, que ha salido recientemente Y bueno, estamos aquí en el apocalipsis Así que... Ahora mismo no hay mucho que hablar Solo hay que correr Coger cosas Y... Tengo un minuto para coger cosas Así que... Al lío Un ajedrez, ¿por qué no? Que puede salir mal Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos El mapa, el mapa, el mapa, el mapa La mujer, la mujer Esto, esto... No, mierda, quería coger la máscara, no me da cuenta Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Primo, vamos, vamos, 1, 2, 1, 2... Hay una radio por ahí No hay una radio, no... ¿Como comida? ¿Como comida? Ahí creo que llevamos casi agua Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía La escopeta, la escopeta La escopeta... La escopeta... Ay... El candado... Ay, no me dan tiempo Nooo... Ay, no me dan tiempo los niños Tú vente para acá Nooo... Lo siento... Bueno... No, 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 no ha sido tan malo la verdad A ver... Mmm... Que voy a bajar un poquito... Perfecto... Lo siento... Bueno, me voy a encontrar una radio, una lata y una de esto de agua... Vamos a hacer una de aquí, una de lata, chaval A ver. ¿También, no? A correr. Venga, vamos a hacer una expedición en... ¿Qué? Un conejo gigante. What? Me vengo a la carpeta, tío. Ya vemos que la empresa... ¡Hala! Tienen agua. La agua tenemos poca, eh. A ver, la más cara que los primeros días sin muchísima radiación. . También, ¿no? A ver... Hostia, le hago un motiquín Yo le hago un motiquín No, 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 no No, 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 la puerta En serio, tío Bueno, tenemos ni certificidad ni más caro ni nada Ja Ya ya muerto, niña Hala, se han vuelto enfermos, en serio A ver que tienen Hambre, hambre y hambre Nos enviamos a la madre Ya Nos enviamos a la madre Igual sería bonita, leerlo yo Queda descansado No Estos no quieren nada Que hambre, hambre Niña Con el padre Eh, por qué no Venga, explorar Ya que ha descansado A ver Otra vez No tiene hambre Tiene sed Esto debe ser Sed Ya Uh, perdón Eh Eh, 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 eh Una memoria Vamos a usar la radio Que hay Vamos a usar la radio Que hay Enferma Aunque no sé Es que aquí no sé cómo se va el enfermado Se ha visto algo del juego Pero No está descansado No está Eh, bárquina Bueno, vamos a abrir, para que pase ¿Esto es una copeta? Joder, va el agua, macho Si, hay tierra también, ya sabré lo bien que estás hasta aquí, estás peor Nada, dale, come El padre que me ha vuelto, macho Que al perder, si el padre me ha vuelto, macho No, 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 le voy a hacer nada Venga, vamos a abrir la maleta, tío, a ver qué hay Vamos, comida, ¿no? Si Tiene en vez de 10, tiene agua ¿El padre no ha vuelto, enserio? Que putada, tío No, 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 ahora volverás ¿El padre? Si el padre no vuelve, tío Ah, no, que era para compensar el teléfono ¿My padre? No es una burlita, risk No, 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 no... Puta mierda, tío A la madre, así va la jovena, tío, a ver si se monta el padre o yo que sé ¿Se ha perdido el padre? ¿En serio, tío? Qué suerte la mía Tío, ahí está, liso Hay por aquí que es lo de la interna vale no pe eso tengo luego cuatro días de agua que no cancino que no quiero pesado macho antes con la botella de agua y ahora con la comida ha vuelto la madre por la puta mierda hayas traído la escopeta no ha traído nada en serio joder coño no no ha traído nada no 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 ahora si viene el ejército a rescatarnos o yo que se no 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 ¡Hala! Se ha muerto, ¿en serio, tío? Cabe en su cura Es que se perdió el padre, tío, o sea, ¿en serio, macho? Ahí, se lo aguanto 25 días ¡Bueno! Hay otro modo de juego que es aleatorio totalmente Que es este Que ya te lo dan todo ¡Hala! Solo hay dos No No vemos rabia No, lo que iba diciendo Lo... este te lo dan todo ya Y... eso... Es como el Little World Mile Pero más... más básico aún Con más colores y todo Así que nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!